Brrr, jaja, Anuel, Anuel, regalo hasta la muerte, baby, uah. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena. Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas. Amóname. Oh, sé que me extrañas. Oh, tú no es mi cama, baby, tú eres mala. Tú no es mi cama, baby, no te vayas. Amóname. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Yo voy con los diablo pa' allá. Ven con tus amigas pa' acá. Rebota esa nalga pa' acá. Y nos vamos, nos comemos allá. Yo voy con los diablo pa' allá. Yo voy con tus amigas pa' acá, pa' acá. Rebota esa nalga pa' atrás, pa' atrás. Y nos vamos, nos comemos allá. Baby, tú eres mala. Tú no es mi cama, baby, no te vayas. Debórame. Cuando eres una diala y tú eres mala. Baby, no te vayas. Mátame. Oh, bebiendo vaina. Oh, diablo en mi cama. Dos mil los bustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trepa encima Y tanto mojado el clima Y con la pelda yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Puh, huac Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Y entre ti yo enloquece Una viola Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Amorame Regalaste la muerte, baby Regalaste la muerte, baby Uh, huac Maradime si tiene no y tú acabas de ver Illuminati Brrr Anuel Uh, huac Bebecita Bebecita Maradime si esta oordable Con lahearted 브나 Que se puede huac Lo tenemos mas Prim lo tenemos la muerte, baby segmento de la muerte Proециo de Estudar